¿Sí? Hola, hola mis amigos de YouTube, soy Manuel Rueda y este es mi perrito Lucas Tañeda Hola, yo soy Lucas Tañeda Bien, y vamos a bailar Soy un hombre divertido de Wilfredo Vargas Y arranca Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Cuando quemo una pieza Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Y cuando quemo una pieza Soy un hombre divertido Yo te pongo a pagar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!